Con mucho cariño Estaba enamorándome de ti El sueño que te beso tanto y Con mucho espacio pasas vente a mí Te quisiera poder brindar con mis manos tu caminar Tú eres lo que busco, te quisiera no bailar Yo quisiera poder sentir con mi cuerpo tu palpitar Busco ahora que no te sentas vente a mí Te quisiera poder brindar con mis manos tu caminar Tú eres lo que busco, te quisiera acompañar Yo quisiera poder sentir con mi cuerpo tu palpitar Busco ahora que no te sentas que te amo Yo quisiera poder brindar con mi cuerpo tu palpita Comandante Jesús ¡Vamos! Quisiera descubrir cómo eres tú ¿Qué haces si estás solo, todos tú? ¡Vamos! 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 ¡Ay que heavy! ¡Qué chulo!